La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Que esté con todos ustedes Estamos todos muy contentos Porque en esta solemnidad de la Santísima Virgen Que es también del Señor naturalmente Hemos tenido, seguimos teniendo La ocasión de venerar la reliquia en la sangre del Santo Padre San Juan Pablo II Cada uno tiene su propia experiencia De lo que ha significado para él, para su vida Depositar en el beso, en la veneración Sus intenciones De tal manera que él interceda por nosotros en el cielo Ahora quisiera agradecerle de corazón A la Madre Adela Que junto con la hermana Ana Margarita La Madre Adela es la fundadora De las siervas de los corazones traspasados de Jesús y María Que ya nos hayan traído La reliquia del Santo Padre San Juan Pablo II El lunes irán a Melo Después irán a Florida Terminarán en Montevideo Tenemos este honor Esta gracia tan particular Que en esta Santa Misa Podamos todos Dar gracias a Dios de corazón E intercediendo el Santo Padre Que quiso a la Virgen Santísima con locura Recibamos muchas gracias del cielo Que nos lleven a una nueva conversión Reconozcamos ahora nuestros pecados Para prepararnos A participar dignamente En la celebración de nuestra Santa Misa Tu presencia salvadora En medio de tu pueblo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que nos llamas A servir con humildad Y sencillez Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que nos has dado a María Como Madre de la Iglesia Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y la paz a los hombres Gloria a Dios en el cielo Y la paz a los hombres Me alabamos Me bendecimos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos La gracia Por primera gloria Gloria a Dios en el cielo Y la paz a los hombres Gloria a Dios en el cielo Y la paz a los hombres Amén Tu Señor Dios, Echerencia, Padre poderoso, Tu Jesucristo, poderoso de Dios, Hijo del Padre, gloria a la noche en el cielo y a la paz a los hombres. Gloria a la noche en el cielo y a la paz a los hombres. El único santo, solo tu Señor, solo tu altísimo. Tu Jesucristo, Espíritu Santo, en la gloria del Padre, gloria a la noche en el cielo y a la paz. Gloria a la noche en el cielo y a la paz a los hombres. Gloria a la noche en el cielo y a la paz a los hombres. Hurénes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El Señor habló a Ahaz en estos templos. Pide para ti un signo de parte del Señor, en los profundos del abismo o arriba de las alturas. Pero Ahaz respondió, no lo pediré ni te entraré al Señor. Isaías dijo, escuchen, entonces casa del ruido, ¿acaso no le basta cansar a los hombres que cansan a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la Virgen está embarazada y dará a luz un Hijo y lo llamará por el nombre de Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Proclame gozosamente tu justicia en la gran asaldea, no, no me mantuve cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Estoy, Señor, para ser tu voluntad. No escondí tu justicia dentro de mí, proclamé tu fidelidad y tu salvación, y no oculté a la gran asaldea, tu amor y tu fidelidad. Ya, Dios. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para ser tu voluntad. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, es imposible que la sangre de toros y chivos quite los pecados. Por eso, Cristo, al entrar en el mundo, dijo, tú no has querido sacrificios ni oblación. En cambio, me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces, dije, Dios, aquí estoy, yo vengo, como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer tu voluntad. Él comienza diciendo, tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescritos por la ley. Y luego, añade, aquí estoy, yo vengo, para hacer tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo. Y en virtud de esta voluntad, quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez y para siempre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria. Amén. 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 Muy bien. Muy bien. Amén. de la Buena Noticia de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galileo, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado Jesucristo. El nombre de la Virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a Dios un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de la vida, su padre, reinará sobre la casa de Japón para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá su sombra. Por eso, el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta, José Abel, concibió un hijo a pesar de su riqueza. Y la que era considerada febre, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se ha dañado según tu palabra. Y el ángel se ha dejado. Palabra del Señor. ¡Gloria a Dios y el Señor! El ángel Gabriel fue enviado por Dios. Es arcángel, tiene una misión particular. Dios emplea siempre arcángel, para confiar, para transmitir un mensaje de particular importancia. Yo quisiera invitarnos, si no es ahora, mañana, pasado, porque ahora está llena la piedra, el segundo cuadro. Y allá representa a esta escena. Si vienen entre las siete y media y las ocho de los diez de la mañana, verán que la luz del sol empieza con la inmaculada y sigue un poquito la enunciación. Es lo que celebramos hoy. Y si ustedes se fijan en ese cuadro y lo contemplan, contemplar quiere decir mirar con amor, tratando de entender qué ha querido el artista, transmitirnos. Podemos encontrar, me parece, muchos detalles que llaman la atención. Yo he encontrado algunos. Seguramente ustedes encontrarán otros. El ángel prácticamente ocupa el centro de la atención, por la pintura, por su belleza, por su grandiosidad. Él está señalando con su mano derecha, señala la paloma que está allí casi desdibujada. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, detrás de ti, le dice a María, la Virgen Santísima, aparece en las rodillas. El libro abierto, en el reclinatorio, el libro abierto, en la Escritura de Escritura, obviamente. El libro abierto, en la Escritura de Escritura, y sus manos están en el pecho. Ella está meditando. La palabra escritura quizás está así en la oración, cuando el ángel le anuncia que es verdad de Dios. Ella no aparece en sonriente, ni miseria, sino está meditando. Unas palabras que de entrada las sorprendieron. Aléjar a ti, llena de gracia, no la llama María, la llama llena de gracia, agraciada, agraciada. Ese es su nombre propio. Ella quedó desconcertada, se preguntaba qué podía significar. Porque ella es la humildad total, está entregada por completo a Dios y entonces, eso le parece, no lo entiende. Segunda formación del ángel, ahora sí le llama a costumbre, no temas, María. No temas. Que no te llame la atención, que ese no temas aparece con muchas frecuencias de la Escritura. No temas. Hoy estamos generando la reliquia del Papa Santo Pablo II, que empezó su publicado, se acuerdan, allá en octubre de 1978, en octubre, diciendo al mundo entero, pero no tengan miedo, no temas, no tengan miedo de abrir las puertas a Cristo. Y eso fue el lenguativo, lo que fue insistiendo durante 26 años, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo, hoy no vuelvo a decir lo mismo, que son palabras del ángel que le comunicó a la Santísima Virgen, el plan de Dios. No podemos, no podemos, no podemos, somos hijos de Cristo. San Pablo en una de sus cartas le dice, si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Ya está, no tengan miedo. Seguimos mirando el cuadro y entonces aparece algo bastante sorprendedor. Y es que en esa escena, que está llena de escritos sobrenaturales, hay un montón de angelitos en el cielo que estarían pendientes de lo que va a ser, de la respuesta de la Virgen. Hay un famoso sermón de San Bernardo que dice, bueno, estamos esperando, vamos, que digas una vez que sí, que sí, que sí, está en el cielo pendiente de lo que María va a decir. Bueno, al mismo tiempo, el pintor, a los pies de la Virgen, puso un canasto de ropa blanca, como que es chocante dentro de esa atmósfera tan suave natural. Y si no fijamos más, vemos que las manos en el pecho de la Virgen, los dedos, los dedos, no son unos dedos estilizados, como si son los del ángel. Los dedos, los dedos de la Virgen, no se ha pintado el pintor, son los de una mujer de su casa, que trabaja en las cosas de su casa. Esa es María Santísima. En pocas palabras, lo más sobrenatural, hoy sin exageración, es el día más importante de la historia, es así, el día más importante de la historia, cuando el verbo se hizo carne, el verbo de Dios, la segunda versión de la Trinidad, asumió la naturaleza humana. Eso ocurrió en un pueblito perdido, de un país que en aquella época no pintaba nada, y en el silencio. Las cosas de Dios suelen ser así, nacen en silencio y van casiando. Es el burro, es el estilo de Dios. Entonces, se entiende muy bien que el pintor, que tenía una vida espiritual o perosa, haya captado muy bien que lo más sobrenatural es, como es la enunciación del Señor, se anuncia a María que va a ser la Madre de Dios, si ella está dispuesta a decir que sí. Y así ocurre, lo más sobrenatural de nuestra vida, ocurre de una manera entreverada con la vida de todos los días, que es para la inmensísima mayoría de hombres y mujeres, su trabajo. La vida diaria, la ropa, el canasto de ropa que hay que planchar, que hay que coser, ahí está, de eso se pasa. O sea, lo más grandioso, serás, concebirás y darás a Dios un hijo, y él vendrá por el nombre de Jesús. Todo eso, tan impresionante, y su reino no se trata, bueno, lo más sublime, se realiza en este día tan normal. ¿Lo entendemos? Creo que lo entendemos entonces. La Madre de Dios, la Madre de Dios, la Madre de Dios, estuvo hablando un rato largo, y yo la escuchaba en la cara, y oí muchos aplausos, le hablamos a la familia. Y es que es así, es lo esencial, es la vida de familia, es la mujer, que pone todo su genio femenino en darle a la vida, a traer la vida al mundo y darle humanidad a la vida. Y sí, entonces, no tengas miedo, la familia ahora sufre ataques por todas partes, por todas partes. Todo esto pasará, todo esto pasará, obviamente, pasará. Pero, en el interin, es necesario defenderla, anunciarla, vivirla, con una renovada ilusión cada día, sin pretender estar, voy a buscar la santidad por otra parte, ganar toda la ropa, por decirlo de alguna manera, está ahí representada. Y lo último, María pregunta, ¿cómo va a ser aquello? El ángel le responde, y la Virgen dice, yo soy la servidora del Señor. Yo, lo que Dios quiera, que se haga en mi segunda palabra. Una cosita aquí, que es un detallecito interesante, muy interesante. ¿Se acuerdan que en el Evangelio aparece muchas veces ese, hágase, hágase? Lo rezamos todos los días, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad. Muchos, hágase. Resulta que los que se dedican al estudio de la Sagrada Escritura dicen que este hágase que pronuncia María está escrito en un tiempo, en el original griego, está escrito en un tiempo que no tiene traducción a otros idiomas, que quiere decir un hágase deseoso. A veces uno dice, bueno, cuando ya no hay nada externo, el estudiante que preparó un examen que tenía 20 bolitas, se rifó 14, que se haga la voluntad de Dios, no, no, la voluntad de Dios es que estudies. No, no, como es eterno, no, que se haga la voluntad de Dios, estamos perdidos, que se haga la voluntad de Dios. No, eso es disparate. En el Padre nuestro es arte, porque proviene de Dios ese arte. Aquí proviene de una persona, que es María Santísima, y es que se haga. Es un entregarse con todo el yo deseoso de cumplir, deseosa de cumplir, eso que Dios le envía. Bueno, chico, no me entrego. Esta es la enseñanza de la Virgen Santísima, que se haga. Ella ha leído perfectamente, ha leído o ha escuchado o ha aprendido como aprendían entonces de memoria, la Sagrada Escritura, y con tal seguridad, sabe, por un lado, lo que escuchamos en la primera lectura de Isaías, la Virgen que concebirá. Pero por otro lado, los anuncios misteriosos del mismo profeta, donde hablan de que el Mesías va a ir por unos caminos tan misteriosos, sabiosos, de dolor, de entrega total, y que los hombres lo rechazarán, y que va a morir en la cruz, que cargará sobre sí los pecados que han sido entero. Y dice, hágase, hágase, qué cortito que es el tiempo para ofrecerle algo. ¿No les parece que si tenemos una vez la vida, es necesario enfocarlo, es necesario, si Dios nos llama, y nos llama, dárselo todo, que sea tu voluntad, que sea la voluntad, pero sabiendo que no, que la voluntad de Dios es bueno, entonces te voy a mandar sufrimiento. No. Lo que no podemos es ignorar el Evangelio, cuando Jesús nos promete, el ciento por uno, en esta vida, con persecuciones, agrega el apóstol, el evangelista, con persecuciones, y después la vida se nos convirtá con el tiempo. Nada más, que la Virgen Santísima nos empuje a todos, a este hágase, precioso, alegre, serviciario, y entreverán a nuestra vida ordinaria, que sepamos cumplirnos con amor, como Dios nos crea. Que la Virgen Santísima nos ayude a todos, a hacerlo realidad, a ser el consuelo de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 El Señor es el que Cristo llama, la sangre es el que se rodea, la comunión de los santos, el perdón y el perdón, 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 el perdón. Hermano, dirijámonos ahora a Dios, Padre, que escucha siempre, que nos vemos en el próximo infinito. Por la Iglesia, para que frente a las dificultades sepan descubrir la voluntad de Dios y responder según ella en cada una de sus situaciones, oremos. Por interacción de María, oh Señor. Por todos los pueblos y naciones que han surgido en sus inicios con valores humanos cristianos, pero que hoy no han surgido en cada crisis de edad, oremos. Por interacción de María, oh Señor. Por todo lo que sufre, para que el Señor saque sus heridas y los capacite para servirles con confianza, oremos. Por intercesión de tu presencia, por Jesús. Con nosotros reunidos hoy aquí, para que esta Eucaristía nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitario por ellos. Por intercesión de tu presencia, por Jesús. Con nosotros reunidos hoy aquí, para que esta Eucaristía nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitario por ellos. Con nosotros reunidos hoy aquí, para que esta Eucaristía nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitario por ellos. Con nosotros reunidos hoy aquí, para que esta Eucaristía nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitario por ellos. Con nosotros reunidos hoy aquí, para que esta Eucaristía nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitario por ellos. Con nosotros reunidos hoy aquí, para que esta Eucaristía nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitario por ellos. Con nosotros reunidos hoy aquí, para que esta Eucaristía nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitario por ellos. Con nosotros reunidos hoy aquí, para que esta Eucaristía nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitario por ellos. Con nosotros reunidos hoy aquí, para que esta Eucaristía nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitario por ellos. Con nosotros reunidos hoy aquí, para que esta Eucaristía nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitario por ellos. Con nosotros reunidos hoy aquí, para que esta Eucaristía nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitario por ellos. Con nosotros reunidos hoy aquí, para que esta Eucaristía nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitarios. Con nosotros reunidos hoy aquí, para que esta Eucaristía nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitarios. Con nosotros reunidos hoy aquí, para que esta Eucaristía nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitarios. Con nosotros reunidos hoy aquí, para que esta Eucaristía nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitarios. Con nosotros reunidos hoy aquí, para que esta Eucaristía nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitarios. Con nosotros reunidos hoy aquí, para que esta Eucaristía nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitarios. Con nosotros reunidos hoy aquí, para que esta Eucaristía nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitarios. Con nosotros reunidos hoy aquí, para que esta Eucaristía nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitarios. Con nosotros reunidos hoy aquí, para que esta Eucaristía nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitarios. Con nosotros reunidos hoy aquí, para que esta Eucaristía nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitarios. Con nosotros reunidos hoy aquí, para que esta Eucaristía nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitarios. Con nosotros reunidos hoy aquí, para que esta Eucaristía nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitarios. Con nosotros reunidos hoy aquí, para que esta Eucaristía nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitarios. Y nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitarios. Y nos haríe a ser fieles y dar abundantes frutos de conversión personal y comunitarios de conversión personal y comunitarios. con muchos, con el perdón de los pecados, hágane la invitación mía. Es el sacramento de la fe. 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 189. El pármol, la palabra y el color, ¿Quién será la mujer del rey y el labrador? Y pongan en su dolor, el sabio y el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador, María es la mujer, desde siempre el señor se regaló, para nacer. En el jardín que a Dios se enamoró, ¿Quién será la mujer? En el jardín que a Dios se enamoró, ¿Quién será la mujer? En el jardín que a Dios se enamoró, ¿Quién será la mujer? En el jardín que a Dios se enamoró, ¿Quién será la mujer? En el jardín que a Dios se enamoró, ¿Quién será la mujer? En el jardín que a Dios se enamoró, ¿Quién será la mujer? En el jardín que a Dios se enamoró, ¿Quién será la mujer? En el jardín que a Dios se enamoró, ¿Quién será la mujer? En el jardín que a Dios se enamoró, ¿Quién será el mayor que el pecador? María es tu sangre, es el Señor que te dejó, para nacer con tu amor. María es tu sangre, es el Señor que te dejó, para nacer con tu amor. María es tu sangre, es el Señor que te dejó. María es tu sangre, es el Señor que te dejó. María es tu sangre, es el Señor que te dejó, para nacer con tu amor. María es tu sangre, es el Señor que te dejó, para nacer con tu amor. Ave María. 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!